Capítulo 5. Cuando Naruto llegó por primera vez a Remnant, no tenía idea de que habría una forma de vida humana casi completamente diferente que coexistiría con los humanos normales. Dicha raza de humanos se llamó Fauno. En su mayor parte, estos Faunos se veían y funcionaban como cualquier otro humano, excepto por el hecho de que tenían rasgos animales. Estas características iban desde ser un simple par de orejas de gato hasta tener garras, ojos y cola de perro. Sin embargo, las diferencias entre humanos y Fauno no eran meramente cosméticas. Faunos exhibió rasgos similares al animal que parecían. Aquellos con rasgos caninos tenían un sentido del olfato y el oído más agudo, mientras que los de la familia felina tenían una vista y una agilidad mejoradas. Viniendo de los países elementales donde había familias de personas que podían usar sus propios huesos como armas, expandir cualquier parte de su cuerpo a voluntad, o tenían una colonia de insectos viviendo literalmente dentro de ellos, bueno, no hace falta decir que Naruto no estaba impresionado. El mismo Naruto tenía algunas características animales debido a que estaba en el útero de su madre mientras ella albergaba el alma de Kurama y luego dijo que Bijuu, bestia con cola, estaba atrapado dentro de su propio cuerpo. Por supuesto, sus rasgos apenas se notaban y las marcas de bigotes que marcaban sus mejillas eran la única diferencia inmediatamente visible. Fue cuando Naruto canalizó el chakra de Kurama que las características se volvieron más notorias. Con la influencia de la energía única del kitsune fluyendo a través de él, los ojos normalmente azules de Naruto se volverían de un rojo carmesí y sus pupilas se convertirían en rendijas como las de un zorro. Sus uñas se afilarían y crecerían, convirtiéndose en garras como cuchillos. Para colmo, las marcas de bigotes en sus mejillas se engrosarían y se volverían aún más notables. Ser el contenedor de un bijulo marcó a Naruto como un Hinchuriki, poder del sacrificio humano, y para algunos esto significaba que él mismo no era exactamente humano. Años atrás había luchado con este concepto, negándose a creer que era diferente de la gente normal. Por supuesto, en el mundo shinobi donde caminar sobre el agua y dar el dedo a las leyes de la naturaleza y los psíquicos era algo cotidiano, normal era un término impreciso. Aún así, los civiles de Konoha que habían visto el temible y destructivo poder que era un enfurecido bijulu temían y odiaban a Naruto, al no poder mirar más allá de su título de Hinchuriki para ver al huérfano solitario que sólo buscaba el amor y la calidez de familiares y amigos. Muchas personas menores se habrían derrumbado bajo el peso de tales emociones, pero Naruto sólo se dio la vuelta y buscó hacer del mundo un lugar mejor, un lugar donde ninguna otra persona tendría que pasar por el prejuicio y el odio que tenía de niño. Como tal, no fue una sorpresa que Naruto simpatizara profundamente con el fauno de Renmant. Ellos eran como él. Tratados con dureza por algo sobre lo que no tenían control. Normalmente, Naruto era una persona amante de la diversión y muy fácil de tratar. Había pocas cosas que realmente pudieran enfurecerlo. La vista frente a él era una de esas cosas. Un compañero de primer año, un tipo llamado Cardin por lo que dedujo de los susurros en la cafetería, estaba intimidando y humillando públicamente a un estudiante mayor. Simplemente porque era un fauno. Nada enfureció más al rubio que ver a alguien molestar a otro simplemente porque se veían diferentes. Lo que sólo lo enfureció más fue ver que nadie, ni siquiera un profesor, iba a detenerlo. Sin embargo, no fue el único. La normalmente tranquila pirra agarraba con fuerza su bandeja de comida mientras Nora fruncía el ceño y parecía estar debatiendo sobre agarrar su martillo. Incluso el estoico Ren parecía visiblemente enojado por la escena. El equipo rubino fue mejor. Jan estaba apretando los puños lo suficientemente fuerte como para que sus nudillos se volvieran blancos y Ruby miraba acaloradamente a Cardin. Waze parecía indiferente en su mayor parte, pero si uno miraba de cerca podían ver su propio disgusto abyecto con el macho. Black fue el más visiblemente enojado. Sus ojos ambarinos se habían vuelto rajados y se podía oír casi sisear mientras su lazo de pelo se movía con agitación. Mientras Cardin empujaba a la adolescente Faunus haciéndola caer y derramar su almuerzo, Naruto se puso de pie, sorprendiendo a los que lo rodeaban de sus propios pensamientos. Antes de que alguien de su equipo pudiera detenerlo, el rubio desapareció rápidamente. Al segundo siguiente apareció y la serie de eventos que siguieron sorprendió a todos los que miraban. Allí estaba Naruto, suspendido en el aire, con el puño a centímetros de la cara de Cardin, mientras que el propio Cardin estaba retenido con las manos detrás de la espalda. El sonido agudo de los tacones golpeando el suelo resonó en toda la cafetería mientras Glinda Godwitch atravesaba el edificio ahora silencioso. Ahora estaba claro para todos lo que había sucedido. La profesora y un tres intervinieron en el momento perfecto y evitaron que el adolescente rubio le diera a Cardin lo que ambos equipos, NNPR y rubí, pensaban que se merecía. El mismo Naruto estaba profundamente enojado por la apariencia de su compañero rubio. TCH, por supuesto, ella pasa a intervenir cuando este derecho teme e iba a conseguir lo que se merece. Espero que sepa que no toleramos las peleas entre los estudiantes fuera de la arena, señor Uzumaki, dijo la rolliza profesora mientras miraba directamente a los ojos enojados del todavía suspendido Naruto. Aún enojado no sólo por su elección de tiempo y palabras, sino también por Cardin, Naruto arremetió, pero toleras la intimidación, lo entiendo. Porque no te vi a ti ni a ningún otro profesor aquí para que este idiota no ataque eso. Una chica que no hizo nada malo. Glinda casi visiblemente se estremeció ante la réplica, sabiendo que si decía algo incorrecto, no sólo su credibilidad se vería afectada, sino también la de Beacon. Ajustándose las gafas, Glinda continuó con la misma voz. La situación se habría manejado correctamente y, como tal, no había necesidad de que intervinieras. Naruto entrecerró los ojos a la mujer rubia antes de burlarse y, sorprendiendo a todos, incluida Glinda, encendió su chacra rápidamente, rompiendo con lo que fuera que la profesora había hecho para detenerlo. Sin siquiera mirar atrás, Naruto salió furioso de la cafetería, claramente menos que feliz por cómo se manejó la situación. Sacudiéndose de sus pensamientos sobre el enigmático rubio, Glinda se volvió hacia Cardin y lo liberó de su agarre. Señor Winchester, vendrá conmigo a ver al señor Othpin para abordar sus acciones aquí y su posterior castigo. Indignado por haber sido castigado, Cardin replicó con un grito. ¿Por qué? No hice nada malo. Además, ¿qué pasa con ese rubio idiota? Él también debería estar en problemas. Glinda estaba lejos de estar feliz de que otro estudiante le gritara por segunda vez en un día y miró acaloradamente al adolescente, asustándolo a él y a algunos otros en los alrededores, no me cuestione señor Winchester. La situación con el señor Uzumaki será manejada apropiadamente y no necesitas preocuparte por eso. ¿Me explico? Claramente intimidado por el rostro enojado del imponente profesor, Cardin solo asintió con la cabeza. Cuando Cardin fue sacado de la cafetería por el estricto profesor, la cafetería estalló en chismes, las ruedas de la fábrica de rumores ya giraban. El equipo NNPR y Ruby estaban preocupados por su amiga, nunca habían visto a la adolescente rubia mostrar tanta ira, aunque ninguna más que Ruby y Pirra. Naruto tuvo la amabilidad de ser el primer amigo de Ruby en Beacon y la había ayudado en varias ocasiones, la más reciente con todo el drama entre ella y Waze. La heredera había confesado que fue la rubia tonta quien realmente la llevó a disculparse con la niña más joven, no solo ayudando a Ruby y Waze, sino al equipo rubí en su conjunto. Pirra y Naruto se habían vuelto cercanos en las semanas desde que se formó el equipo NNPR, algo que estaba claro para cualquiera que los viera juntos, lo cual era bastante frecuente. A los dos se les veía a menudo haciendo sparring o entrenando juntos, comiendo juntos y, en general, luciendo como una pareja, algo de lo que los chismorreos de Beacon habían tenido un gran placer en hablar. Claramente preocupados por su amigo, los dos equipos se levantaron y se dispusieron a buscar a Naruto, pero se detuvo la voz de Black. No creo que sea una buena idea. Curiosa por lo que quería decir la morena, Ruby se volvió y le preguntó al miembro todavía sentado del equipo Ruby, ¿qué quieres decir con Black? ¿Viste lo enojado que se veía Naruto? Con los brazos cruzados, Waze decidió agregar sus propios dos centavos, estoy de acuerdo. No deberíamos dejar que Naruto se vaya así. El silencio que siguió a la declaración de Waze fue casi palpable. Al darse cuenta de que el grupo de personas se había quedado completamente en silencio y todos la miraban mientras Ruby la empujaba como si fuera una especie de bicho raro, Waze apartó a Ruby de ella y gritó. ¿Qué? ¿Por qué todos me miran así? Lo siento, pero nunca te hemos escuchado llamar a Naruto por su nombre real, respondió Ruby tímidamente. La frente de la heredera de Shimee comenzó a temblar de ira, no soy tan mala, ¿verdad? Sin querer enojar más al usuario de glifos, los demás optaron por volver su atención a Black, y también eligieron ignorar el grito de indignación de Waze ya que nadie respondió a su pregunta. Lo que quiero decir es que, viendo lo enojado que está, a Naruto probablemente no le gustaría que tanta gente se agolpara e interrogara, continuó Black. Los demás permanecieron en silencio, ninguno tuvo ningún tipo de refutación al miembro distante del equipo Ruby. Ninguno de ellos había visto a Naruto ni cerca de estar enojado y no tenía idea de cómo reaccionaría ante su presencia. Waze era el único que había visto al líder rubio del equipo de NNPR en un estado de ánimo diferente al de tonto o serio, y ese había sido un Naruto más decepcionado que enojado. Finalmente fue Pirra quien rompió el silencio levantándose de su asiento y comenzando a hacer su camino para encontrar a Naruto, pareciendo ignorar las palabras de Black. Sorprendentemente, fue Ren quien impidió que la pelirroja continuara su caminata, extendiendo su brazo frente a Pirra. Creo que deberíamos escuchar a Black y dejar a Naruto en paz, al menos por ahora. Pirra en realidad parecía un poco molesta y se mostraba en su tono de voz, lo siento, pero Black no conoce a Naruto como yo y creo que necesita a sus amigos en este momento. Pirra apartó ligeramente el brazo de su compañera de cabello a Zabache y se dispuso a continuar su camino para encontrar a su amiga rubia, pero fue nuevamente interrumpida, esta vez por la ravenete del equipo Ruby, que se interponía en su camino. Tienes razón, no conozco a Naruto como tú, pero sí conozco esa mirada en sus ojos. Esa no era la mirada de alguien que quería hablar o escuchar, esa era la mirada de alguien que necesitaba dar rienda suelta a sus frustraciones de una manera física. Por un momento, ninguna de las partes dijo nada, ambas mujeres jóvenes se miraron a los ojos de la otra, esperando a ver quién cedería primero. El ámbar se convirtió en verde esmeralda con una intensidad silenciosa y tranquila, intentando mostrar su propia falta de voluntad para retroceder en la contienda de voluntades. Muchos habrían asumido que la preocupación de Pirra por su amiga la ayudaría y alimentaría su deseo de demostrar que Black estaba equivocado, pero de hecho fue esa misma preocupación la que la hizo no momentos después, suspirar y retroceder de la batalla silenciosa. Por mucho que proclamara conocer a Naruto mejor que Black, la pelirroja del equipo NNPR sabía que no era del todo cierto. Seguro que sabía más del pasado y las ambiciones de Naruto que nadie, hasta donde sabía, pero al final del día no tenía ni idea de cómo funcionaba Naruto. Ella conocía a Naruto como el guerrero de fuerte voluntad y tonto, pero engañosamente fuerte. Por muy triste que fuera para ella admitirlo, Pirra conocía sólo una fracción de Naruto Uzumaki, la persona, algo que la entristeció aún más. Ella más que nadie sabía lo que era cuando los demás te juzgaban por su valor nominal, sin molestarse en conocer a la persona escondida detrás de las paredes y el equipaje que venía con la vida. Esto fue algo que resolvió arreglar. Cuando el sol se puso y la luna se elevó para posarse en el cielo, Beacon Academy realmente cobró vida. Al estar tan lejos de la ciudad principal de Vale y sus luces, las estrellas pudieron mostrar sus luces brillantes. Junto a la luz de la luna, las estrellas bañaban los edificios y terrenos de Beacon con una tenue luz blanca, dando una sensación casi etérea a la atmósfera de la academia. Muchos estudiantes y profesores a menudo se aventuraban a salir a cualquiera de las estructuras superiores de la academia y pasaban minutos o incluso horas simplemente disfrutando de la paz y la tranquilidad que acompañan al manto de la noche. Con la brisa fresca que sopla suavemente, muchos otros optaron por salir a correr o simplemente meditar, aprovechando el aire fresco y limpio. Un Uzumaki rubio en particular se encontró también participando de la vida nocturna de Beacon, acostado de espaldas mirando las estrellas titilantes, encaramado en lo alto de la segunda estructura más alta situada no muy lejos del faro principal que era el homónimo de Beacon. El silencio que envolvió al adolescente y al zorro dormitando en su pecho se rompió cuando Naruto habló en voz alta, ven a disfrutar de la vista también. Si bien la mayoría lo consideraría extraño por aparentemente hablar consigo mismo, la figura que emergió de las sombras de la entrada de la escalera cercana rompió esa noción. Vestida con su ropa oscura habitual, Black no mostró signos de sorprenderse de que Naruto supiera que ella estaba allí. Sin embargo, todavía tenía curiosidad. Me sorprende que supieras que estaba allí. Aún sin apartar la mirada del cielo lleno de estrellas, Naruto sonrió y respondió. Y estoy sorprendido de lo silencioso que podrías estar con esos tacones puestos. Black resopló ante el golpe a su elección de ropa, lo que hizo que Naruto se riera. Sacudiendo la cabeza, el rubio se puso de pie, se quitó el polvo de la ropa y movió a Kurama a su lugar habitual alrededor de su cuello. Entonces, ¿qué te trae por aquí a esta hora de la noche? Preguntó Naruto, con su habitual sonrisa despreocupada. Black se acercó al borde del edificio y se situó en él, cruzando las piernas e inclinándose hacia atrás mientras su mirada se enfocaba en Naruto. Naruto pareció tomarlo con calma y se sentó de nuevo en el suelo, encontrando la intensa mirada de Black con la suya propia e indiferente. Ninguno de los lados habló por un momento antes de que la mujer de cabello azabache rompiera el pequeño concurso de miradas y girara la cabeza hacia un lado, poniendo su mirada en el frente de Beacon Academy. Todo el mundo empezó a preocuparse por el lugar a donde te habías ido después de lo que pasó en el comedor. Tuve la suerte de ser el primero en encontrarte. Naruto asintió con la cabeza, entonces, ¿los traerás aquí o me llevarás con ellos? La cazadora de temática oscura volvió la mirada hacia su compañera rubia antes de hablar, les haré saber dónde te encontré que también estabas bien, después de que me respondan algunas preguntas. Decidiendo divertirse un poco con la chica estoica, Naruto sonrió y habló, la curiosidad mató al gato que conoces. La mirada de Black pasó de curiosa a fría y mortal en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabe él? Decidiendo que era mejor si jugaba, Black continuó. No muchas personas habrían interferido en esa pelea, y mucho menos reaccionaron de una manera tan enojada. Aún imperturbable por el comportamiento frío y distante del ravenete, Naruto se encogió de hombros, no soy mucha gente. Aunque podría ser gracias a cierto jutsu jeje, el rubio se rió entre dientes de los suyos en broma. Al ver que no estaba llegando a ningún lado tratando de sortear la pregunta, Black decidió que el camino directo y directo sería la mejor opción. ¿Por qué te enojaste tanto con esa pelea? Furioso, no solo por ese idiota de Cardin, sino también por el profesor Godwitch. Naruto suspiró antes de volverse para mirar las estrellas de arriba, una de las cosas que no puedo soportar ver es que alguien se esté metiendo con otra persona, por algo que no entiende, por algo que la víctima no puede controlar. Esa chica no eligió nacer fauno. Cardin eligió ser un imbécil. ¿En cuanto a por qué estaba enojado con el profesor Godwitch? Es simple. Ella y cualquiera de los otros profesores podrían haberlo detenido fácilmente e incluso haberlo detenido. De volver a suceder en el futuro, pero eligieron no hacerlo simplemente porque si interfirieron, habría parecido que estaban del lado de los fauno, y con el colmillo blanco siendo los portavoces de los fauno, bueno, no habría ido bien. Black no pudo evitar estar de acuerdo con Naruto. Incluso si fauno no quería ser representado en su conjunto por las acciones menos que sabrosas del colmillo blanco de los últimos años, no había mucho que pudieran hacer al respecto. El colmillo blanco había sido una vez un grupo de fauno que luchó, pacíficamente, por la igualdad de derechos para sus compañeros fauno y luchó para poner fin a los años de discriminación contra dicho grupo. Se había avanzado, pero era lento y muchos fauno comenzaron a cansarse de la lucha constante por demostrar su valía. A partir de ahí, todo se salió de control y, en los últimos años, el colmillo blanco había recurrido a actos violentos de terrorismo para expresar su punto de vista. ¿Fue efectivo? Esa fue una pregunta que muchos hicieron, y nadie pudo dar una respuesta sólida. Debido a lo delicado que era el tema, muchas personas adoptaron una especie de postura neutral y optaron por no ayudar ni obstaculizar la discriminación y los crímenes de odio contra los fauno. Aún así, lo que hizo que Black sintiera curiosidad fue el tono de voz de Naruto y las palabras que usó. Habló como si supiera personalmente por lo que estaban pasando los fauno. También dijo que no era exactamente un fanático de la decisión de Wittefang de recurrir a tácticas de miedo para lograr su objetivo. ¿Por qué te preocupas tanto? Por lo general, las únicas personas que están tan comprometidas son los mismos fauno y tú no pareces ningún fauno que haya visto. Esta era una pregunta que Naruto había preparado para el momento en que se enteró de faunus y la discriminación contra ellos. Al ver cómo estaba tratando de evitar que el hecho de que él era un shinobi y hinchuriki se hiciera público, él y Kurama decidieron ir con la tapadera perfecta. Naruto se volvió hacia Black y la miró fijamente. Si bien normalmente esta acción no habría sido demasiado sorprendente, lo que la joven vio en los ojos de Naruto la hizo jadear. Atrás quedaron los ojos azules normalmente brillantes que solían saludar a quienes miraban a los ojos del rubio. En cambio, lo que miró a los ojos ambarinos de Black eran dos charcos gemelos de un carmesí vivo y ardiente con las pupilas abiertas de una criatura de la familia de los felinos o los zorros. Las seis marcas que estropeaban las mejillas bronceadas de Naruto ahora eran líneas gruesas que eran visibles incluso en la tenue luz de la luna y las estrellas. Entonces golpeó a Black. ¿Cómo nadie más lo ha descubierto? Por el amor de Dios, el apodo de Jan para él es Foxy. Aún recuperándose de la pequeña revelación, Black solo murmuró una frase. Eres un fauno. Naruto sonrió, mostrando los afilados caninos que ahora salían de sus labios, me sorprende que nadie más me haya llamado todavía. Luego Black fue golpeado con otra pequeña epifanía. Faunus tenía sentidos mucho más similares a los animales que exhibían, lo que significaba que por la apariencia de Naruto tenía un sentido del olfato mejorado. ¿Lo sabes, no? Naruto se encogió de hombros casualmente, ¿qué? ¿Acerca de que eres un gato Faunus? Sí, Kurama fue quien se dio cuenta cuando te conocimos. Dijo que apestabas a gato. El ahora revelado gato Faunus resopló ante el pinchazo a su olor. Todavía era una adolescente y se enorgullecía mucho de su apariencia y que le dijeran que apestaba a gato era menos que entrañable. Aunque se distrajo del tipo de insulto cuando notó que Kurama se había despertado y la estaba mirando con los mismos ojos, carmesí que ahora estaban en lugar de los zafiros habituales de Naruto. La noche parecía estar llena de revelaciones para Black cuando se dio cuenta de lo conectados que estaban Naruto y Kurama. Eres un zorro Faunus. Así es como puedes entender a Kurama. No era inusual que Faunus pudiera comunicarse con el animal con el que estaban alineados, pero tampoco era exactamente común. Por lo general, era un signo de un Fauno que era mucho más animal que ellos humanos. Lo cual no conectaba con Naruto. Los únicos signos visibles que mostraban que no era humano eran las marcas de sus bigotes y sus ojos y parecía que podía encender y apagar esos rasgos, sin los bigotes, a voluntad, algo de lo que ella nunca había oído hablar. La mayoría de los Fauno que querían mezclarse con los humanos tuvieron que recurrir a varios tipos de ropa o maquillajes para hacerlo. Si hubiera un método que Naruto pudiera enseñar a otros para ocultar las características más notables, entonces sería como un profeta para muchos Fauno que simplemente querían vivir sus vidas sin preocuparse por las duras palabras y reacciones de su ser un Fauno. ¿Cómo puedes ocultar tus rasgos así? Naruto sonrió y decidió ceder a su lado más astuto, ¿qué? ¿Cansado de la reverencia? Black entrecerró los ojos antes de hacer otra pregunta, ¿cómo lo supiste? Los arcos no se mueven, Black, fue la simple respuesta de Naruto. Decidiendo responder a su otra pregunta, la rubia Uzumaki continuó, en cuanto a ocultar mis rasgos, no lo sé. Es solo algo que puedo hacer. Tal vez sea porque mi mamá era un Fauno y mi papá era un humano. ¿Quién sabe? Ahí estaban sus esperanzas de que Naruto pudiera enseñar una habilidad tan valiosa. Aunque la pequeña parte de que Naruto era técnicamente solo la mitad de Fauno era interesante. Los acoplamientos entre Faunus y humanos eran casi inexistentes y, por lo general, los hijos nacidos de dichas relaciones eran humanos y nunca mostraban ningún rasgo de su padre Faunus. Algo acerca de que los genes de Faunus son recesivos. Si lo que dijo Naruto era cierto, entonces era un caso único. Mientras Black contemplaba la información que le habían dado, Naruto dio un suspiro mental de alivio. Si bien fue una verdad a medias aceptable, fue la mejor tapadera que él y Kurama pudieron encontrar para explicar tanto sus bigotes como su transformación cuando usó el chakra de Kurama. Por supuesto, esa explicación se haría pedazos si alguien alguna vez lo viera usar la capa Bijuu. No habría forma de que pudiera mentir para salir de esa. Por otro lado, la probabilidad de que él usar a la capa era casi nula. Realmente solo lo necesitaba si había alguien que lo superara en todos los sentidos, y después del entrenamiento de Kurama, las únicas personas que podían hacerlo eran los shinobi de nivel Kage, algo que dudaba que Remnant tuviera. Por supuesto, el otro escenario en el que se llamaría a la capa era si estaba más que furioso. Una vez más, gracias a la ayuda de Kurama para controlar mejor sus emociones, alguien o algo tendría que hacer que quisiera hacer los pedazos con sus propias manos para que ese fuera el caso. Entonces, ¿por qué escondes tus rasgos? Black preguntó por curiosidad. Naruto sonrió mientras permitía que el chakra de Kurama retrocediera hacia el sello, llevándose consigo los ojos y los colmillos, ¿por qué lo haces? Black no tuvo respuesta. Fue una buena respuesta. Pero la verdadera razón es el miedo. La mayoría de los rasgos de Faunus no se ven tan amenazadores. Tus orejas de gato y el color de tus ojos no son tan atemorizantes. ¿Ojos y colmillos rojos brillantes? Eso es algo salido de una pesadilla y lo último lo que quiero es que la gente corra gritando, porque yo sonreí. El adolescente de ojos Ambar asintió con la cabeza. Ver por primera vez esos ojos rojos ardientes mirándola había enviado un escalofrío de miedo por su columna vertebral, como si sus instintos le estuvieran diciendo que corriera lo más lejos posible. Entonces supongo que no quieres que se lo cuente a nadie más. Naruto se encogió de hombros mientras se estiraba, realmente no me importa si la gente sabe que soy un fauno. Si me miran de manera diferente por eso, entonces, bueno, no puedo hacer mucho. Aunque probablemente le diré a mi equipo solo porque confío en ellos y no creo que les importe. Black pareció reflexionar sobre la declaración de Naruto antes de suspirar. No era como si no confiara en que su equipo no la mirara de manera diferente, en realidad era su propio problema dejar entrar a la gente después de todo lo que había pasado en los últimos meses. Había dejado una vida atrás y estaba esforzándose por construir una nueva, alejada del estilo de vida que la había llevado a dejar cierto grupo. El joven fauno se sorprendió cuando vio a Naruto sentado a su lado, sin haberlo visto nunca moverse. Tu secreto está a salvo conmigo. Sé lo que es temer como las personas cercanas a ti reaccionarán ante algo tan, fuera de lo común. Sin embargo, diré esto, cuanto más esperes, más difícil será será para explicar por qué lo escondió en primer lugar. Cepillando un mechón de cabello detrás de la oreja, Black se unió a Naruto para mirar el cielo nocturno, encontrándose mucho más tranquila y cómoda que nunca. Es curioso como la persona más hiperactiva y tonta que conocía, aparte de Jan y su hermana Ruby, pudo hacerla sentir tan tranquila y en paz. Otra cosa para agregar a la lista de rarezas que rodearon a Naruto Uzumaki. Al día siguiente, Naruto se unió a los otros miembros del equipo NNPR y el equipo Ruby mientras se dirigían a la arena principal de Beacon Academy. La noche anterior había transcurrido sorprendentemente sin incidentes a pesar de las revelaciones que tuvo. Naruto se había adelantado y le había dicho a su equipo que él era un fauno y sus reacciones fueron menos que sorprendentes. Pirra se limitó a sonreír y le dijo que algo así no le importaba y que siempre sería su amiga. Ren no se inmutó en absoluto y simplemente dijo que sólo tenía sentido. Nora fue la única reacción realmente notable, habiendo sentido curiosidad por las marcas en sus mejillas desde la primera vez que lo vio. Ahora, sabiendo que era un fauno y que las marcas eran en realidad bigotes y no sólo cicatrices o marcas de nacimiento extrañas, Nora tuvo la tentación de acariciarlas. Y acariciarlos ella lo hizo. Esto, por supuesto, llevó a todo el equipo NNPR a descubrir que, como cualquier canino o felino, los bigotes de Naruto eran sensibles al tacto. Ser convertido en un lío ronroneante como una mascota común en la casa era algo que el orgullo de Naruto nunca podría superar y Nora estaba más que feliz de explotar esta nueva debilidad. En el lado positivo, Pirra había comentado despreocupadamente que era lindo e incluso Ren había esbozado una sonrisa y se rió al ver al líder de su equipo convertido en masilla por algunas caricias ligeras en la cara. Por supuesto, el equipo rubí, menos cierto gato negro, tenía curiosidad por saber qué había llevado a todo el drama y Naruto había decidido contar su medio verdadero secreto. Black, que ya se había enterado la noche anterior, no se inmutó. Waze lo restó importancia con su arrogancia habitual y dijo que Naruto todavía era solo un rubio tonto, un comentario que le valió una mirada de enojo tanto de Jan como de Naruto. Aún así, Naruto podía ver que Waze solo estaba siendo Waze y sabía que ella estaba diciendo que no le importaba que él no fuera completamente humano, a su manera única. Ruby le había dado un abrazo y le había dicho que no le importaba si él era un fauno o no, era su primer amigo en Beacon y eso era todo lo que le importaba. Jan le había dado un no ojie y comentó que solo le dio a su apodo para él una base aún mejor. Si bien no es exactamente la verdad completa, Naruto estaba feliz de ver cómo se sentían sus nuevos amigos por él. Se sentía bien saber que incluso ahora, tan lejos de casa y de su preciosa gente, tenía nuevas personas preciosas que lo veían por quien era. También lo hizo sentir un poco culpable por mentirles y ocultarles tantas cosas. Kurama se apresuró a recordarle las consecuencias que seguirían si Naruto permitiera que esa culpa lo obligara a derramar toda su historia de fondo. No era una cuestión de confianza, sino una cuestión de protegerlos no solo de aquellos que sin duda vendrían por Naruto por cualquier razón que eligieran, así como también de protegerlos del propio Naruto. Saber que no podía simplemente lanzar a Justu como si estuvieran pasando de moda mantuvo a Naruto en un nivel que parecía más apropiado para alguien de su edad, al menos en Renmant. Claro que todavía había muchas personas que sin duda podrían derrotarlo, tanto Zpin como Glinda estaban en esa lista, pero hacerlo sin duda los forzaría a un nivel en el que no habían luchado desde su juventud. La conclusión era que al no derramar sus tripas, Naruto se estaba asegurando de que sus amigos estuvieran a salvo, tan a salvo como podrían estar con toda la elección de carrera de ser un cazador barra cazadora. No hace falta decir que el día anterior había sido bastante accidentado, al menos para Naruto. Hoy también iba a ser otro día lleno de acontecimientos. Zpin se había enterado de la pelea en la cafetería y había decidido un castigo apropiado tanto para Naruto como para Cardin. Teniendo en cuenta como Beacon estaba entrenando a los futuros soldados, ¿qué mejor manera de resolver una disputa que con el combate? Obviamente, no sería una pelea sin límites. El partido sería algo más un combate regulado con uno de los profesores actuando como árbitro y los escudos con los que todos los estadios de Beacon estaban equipados encendidos para garantizar que no hubiera lesiones graves. Esto permitiría a Cardin y Naruto resolver sus problemas entre ellos en un ambiente relativamente seguro y monitoreado. ¿El premio para el ganador de esta exhibición improvisada? Escapando sin castigo. Bueno para Naruto al menos. Cardin sería penalizado por intimidar a otro estudiante sin importar si ganó o no. Sin embargo, al ganar, su sentencia se aligeraría hasta cierto punto. Si bien Naruto técnicamente no hizo nada malo, siendo detenido por Linda antes de que pudiera golpear a Cardin, todavía había intentado dañar a otro estudiante y luego faltarle el respeto a un profesor. Por lo tanto, su castigo fue tener que luchar en el partido y, si perdía, cumplir el equivalente a la propia sentencia de Cardin. Por supuesto, ambos equipos, NNPR y Rubi, difícilmente vieron esto como un castigo, ya que tenían plena confianza en que su amigo Rubio no tendría problemas para triunfar sobre Cardin. A sus ojos, esto iba a ser un espectáculo entretenido de ver a Cardin obtener lo que se merecía. Cuando los dos equipos entraron por la entrada principal a la arena, el grupo de adolescentes se detuvo porque la entrada del luchador estaba separada de la del público. Pasando un brazo alrededor del hombro de su compañera Rubia, Jan sonrió mientras le daba a Naruto una pequeña charla de ánimo, patea el trasero de ese idiota, Foxy. Bueno, al menos una versión Jan de una charla de ánimo. Habiendo dicho su paz, Jan se hizo a un lado solo para ser reemplazada por su hermana menor. Patea su trasero Naruto. Te estaremos animando todo el tiempo. Estos niños realmente eran escritores de palabras del más alto calibre. Waze decidió aportar sus propios dos centavos a la conversación, no seas demasiado idiota. Ah, sí, un discurso que motivaría hasta el más holgazán de los vagabundos. Waze realmente usó su educación de clase alta para elaborar tales palabras de vigor e inspiración. Black solo asintió con la cabeza, aunque si uno miraba de cerca podía ver el regocijo oculto en sus ojos ambarinos. Por lo general, no toleraba la violencia como una solución a un problema, pero incluso ella tenía que estar de acuerdo en que Cardin necesitaba una buena patada en el trasero y quien mejor para darse lo que el rubio que la mayoría consideraba solo un bromista infantil. Se preguntó si era demasiado tarde para volver corriendo a su habitación y tomar una cámara. La expresión del rostro de Cardin no tendría precio. Cuando el equipo rubí se fue para tomar sus asientos de primera fila, el propio equipo de Naruto decidió que sería un buen momento para dar sus propios discursos. Rompe sus piernas. Siempre se podía contar con que Nora fuera quien pronunciara discursos tan elocuentes y dignos de mención. Una voz y una mente que solo venían de cada generación. Rena sintió con la cabeza antes de girarse para tomar asiento con Nora. Dejados solos, Naruto y Pirra se quedaron en silencio por unos momentos, Naruto todavía tratando de entender cómo terminó con los extraños como amigos y Pirra tratando de pensar qué decirle a su capitán y amigo cercano para realmente motivarlo. Por supuesto, la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que con Pirra siendo tan atractiva como ella y Naruto siendo un adolescente, tal tarea no era realmente tan difícil y puede que ni siquiera requiera palabras si se hace bien. Entonces, de nuevo, por el bien de la comedia, debemos sacar tantos momentos incómodos e hilarantes de la relación de Naruto y Pirra como sea posible antes de pasar a esa etapa. No obstante, no pasó mucho tiempo antes de que la atractiva pelirroja del equipo NNPR decidiera un curso de acción. Naruto fue tomado por sorpresa cuando Pirra lo abrazó, diciendo un rápido buena suerte antes de soltarse y sonreírle. Naruto ofreció su propia sonrisa antes de responder con un gracias. Fue el turno de Pirra de sorprenderse cuando Kurama saltó de los hombros de Naruto a los de ella. No necesitaré su ayuda y el vago perezoso preferiría sentarse y ver la pelea, explicó Naruto. Por favor, esa tímida niña y Uga podría haber vencido a ese tonto con pequeños problemas. Quedarme contigo solo perturbaría mi hora de la siesta. Despiértame cuando hayas terminado de jugar con ese lamentable ninjen, humano. Pirra se rió antes de llevar su mano a la cabeza de Kurama, pasando sus dedos suavemente por el suave pelaje alrededor de sus orejas y frente. Con un último saludo el pelirrojo se fue para unirse al resto de sus amigos en las gradas. Mientras Naruto se abría paso para finalmente entrar a la arena y comenzar su pelea, una vez más fue impedido de hacerlo, esta vez por un grupo de cuatro que nunca había visto antes. La que estaba al frente, una chica un año mayor que Naruto vestida con una combinación de negros y marrones, sus ojos escondidos detrás de un par de lentes de sol y un sombrero que cubría la parte superior de su cabello castaño, fue la primera en hablar. Oye, eres Naruto Uzumaki, ¿verdad? A pesar de estar un poco desanimado por la aparición de estas personas al azar, para Naruto, las personas, el rubio Uzumaki asintió. La aparente líder del equipo continuó su discurso, somos el equipo Kfbi, Café, y esto es Velvet, aquí la joven señaló a la única otra integrante del equipo, una cosa tímida con orejas de conejo que la marcaba. Como un fauno. Naruto la reconoció como la chica que Cardin había estado intimidando en primer lugar. Continuando, el líder aún sin nombre siguió hablando, solo queríamos decir gracias. A Velvet generalmente no le gusta defenderse y, por lo tanto, usualmente estamos allí para asegurarnos de que la gente como ese imbécil de Winchester no se meta con ella. Desafortunadamente no estuvimos allí, pero escuchamos que al menos trataste de intervenir para ayudarla y por eso nos gustaría darte las gracias, bigotes. Naruto se rió entre dientes mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza, no fue gran cosa. Odio a la gente como Cardin y pensé que necesitaba ayuda para sacar ese palo de su trasero. La adolescente mayor se rió mientras los otros miembros de su equipo esbozaban una sonrisa, Velvet intentaba y no podía ocultar su risa detrás de su mano. ¿Sabes qué? Me gustas bigotes. De hecho, tienes un par, a diferencia de la mayoría de estos pensamientos. Dale a ese bastardo Cardin uno bueno para nosotros, ¿no? Sin una palabra más, el equipo XVI hizo su salida, dejando a Naruto reflexionando sobre los extraños eventos y las personas que parecían gravitar hacia él. Juro que esa chica me recordó demasiado a Anko-sensei. Dios, espero que ella no sienta nada por mi sangre. Naruto no pudo evitar estremecerse ante el recuerdo de cierto Hounin de cabello púrpura que disfrutaba mucho en burlarse de él cada vez que tenía la oportunidad. Dejando a un lado esos recuerdos desagradables o agradables, dependiendo de a quién le preguntaras, Naruto se giró para mirar hacia la entrada que se interponía entre él y Cardin. Con una sonrisa vulpina que se extendía por su rostro bigotudo, Naruto comenzó a caminar, caminando con confianza hacia su objetivo. Cardin Winchester no tenía idea de que estaba lidiando con Naruto Uzumaki, coronado rey bromista de Konoha.